Bueno, señorita, yo estoy interesado en saber una información sobre los destinos políticos de la República Dominicana. Bueno, a mí me gusta la playa, me gusta la ecología, usted me recomienda para estas próximas vacaciones, me voy a tener ahora en marzo y semana salvo. Sí, le gusta la apertura en agua, puede ir a Puerto Plata. ¿Puerto Plata? ¿Y tiene la información de Puerto Plata? Claro, tenemos la información de Puerto Plata. Todo lo que usted puede hacer en Puerto Plata, puede subir, puede... Es decir, por extremos, tenemos el médico aquí, los charcos, nuestra gastronomía también, donde pueden visitar, tenemos los folios, también tenemos... música típica. También tenemos un carnaval. Carnaval. Exactamente. Estos son los diablo cojuelos que le dicen en República Dominicana. Exacto. O esto es muy interesante. Y si yo quiero ir para la playa, una playa caribeña, ¿dónde usted me recomienda? También puede ir a... Punta Cana, ese es muy famoso. Claro, y también de enero a marzo tenemos las ballenas aromaras en Samaná. Exacto. Me han hablado de este destino, me dicen que aquí hay mucha ecología, mucho coco. Sí. Y también puede... Es algo más familiar, Samaná, donde se levantan un poco más así, o cuando se llamamos... Se ve todo también lo que se pueda hacer. Pero mira, se monta a caballo, ¿o no? También. ¡Wow! Es el salto del limón por ahí, que me dice que está en Samaná. Exactamente. ¡Wow! Qué interesante está esto. Oye, pero estamos hablando que Santo Domingo es la primera ciudad de América en que hay un destino político que es Santo Domingo. Exacto. ¿Qué tantas cosas podemos ver ahí en Santo Domingo? Bueno, aquí en nuestra guía general, usted puede encontrar el destino Santo Domingo, los museos que tenemos en la capital, hoteles también turísticos. Ahí está la zona colonial, la Tarazana. Todo. ¡Oh! Está la primera catedral. Está la primera catedral. Está el Museo del Alma. ¡Oh! Y también hay un museo también del Larimar. Ah, un Larimar como ese, como ese collar. Exactamente. Es muy interesante, muy bonito, señorita, le queda. Gracias. También puede disfrutar del carnaval en febrero. Carnaval en febrero. Bueno, me están hablando que también en Mule hay un festival de merengue. Es muy bueno el merengue. Exactamente. ¿Usted baila merengue? Exacto. ¿Podríamos ensayar un poco? Ay, no. No, no, tranquila, tranquila. ¿Y qué más tiene aquí en República Dominicana? Tenemos una guía. ¿Una guía? ¿Es el mapa de República Dominicana? No. Aquí usted puede encontrar la República Dominicana. Es como un detalle de todo lo que usted puede encontrar en la República Dominicana, Santo Domingo, está acá en Jarabacoa, Constanza, Puerto Plata. Nuestra cultura, el carnaval, donde puede ir a comprar, a shopping, aventuras ecológicas, un mapa de la República Dominicana. De la República Dominicana. Contestinos. La romana, Valle Ibe, para las ballenas. Varaona también, que es un sitio bello para ir a... Muy interesante información. Exactamente. Y aquí, en los Estados Unidos, ¿dónde yo puedo localizar a usted? Nosotros estamos ubicados en la República Dominicana. En la República Dominicana. Nos puede buscar en nuestra página www.golddominicarepublic.com y puede llamarnos y le podemos dar cualquier información que usted presente. Bueno, señores. Definitivamente, República Dominicana lo tiene todo. ¡Mira qué belleza! ¡Mira qué voz! ¡Mira qué voz! ¡Mira cómo está el arte! Aquí también, en la República Dominicana. Estamos viendo lo que es. Lo que es el arte de la República Dominicana. Nuestra muñeca. electricidez de la ciudad. Si existe aquí a nuestro, decir aquí a nuestro. El animal, el ámbar. Si estamos convencidos de lo que es la República Dominicana, señores. Así que ya lo saben. Tu próxima cita en vacaciones. Te va por elors 0-07-i. La repubblica Dominicana. El país ! Él lo tiene todo, señores, y eso es Al Día TV Más.